Y para canciones bonitas Recordando Un yeta negro que se puede moverlo ahorita A mi corazón y a vosotras Y grandeza, tormenta rojo Sé que extraña su latido, señor Extraño en los boca y paz A mi corazón para verlo Voces de voz y un viento Hoy lo fuimos a buscar Y una esperanza le dimos de así Hoy lo fuimos a ir Quiera de más, la otra de ti Hoy lo fuimos a ir Hoy lo fuimos a ir Y cuando nos contemos Hoy lo fuimos a ir Hoy lo fuimos a ir Cuando quisimos de pronto volver En mi vida llenando a la calle Hoy lo fuimos a ir 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 Y yo sé que los amos de forma son en mi casa para cualquier amor Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Quizás ahora voy a olvidar tu lugar, pero no mi corazón Si no hay que saber, no voy a ser Voy a escuchar A ver, que se escucha fuerte Quiero me hacer Y me siento Quiero saber, no voy a ser Te fuiste, no voy a ser Yo sé que vivirías Y sé que enamorabas Hoy se va a ser Quiero saber, no voy a esperar Que voy a estar